Hoy que en mis brazos estás, en cruel espera de mi último adiós Se parte mi alma de verte llorar, no llores, no llores Acerca tu alma hacia mí, tu corazón y tus labios también Y guarda bien lo que voy a decir, no llores, no llores Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad de tu amor Así mi vida la alejaste del mal, por esto he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores Tú me enseñaste a besar y me enseñaste la verdad de tu amor Así mi vida la alejaste del mal, por esto he de ser, no más para ti Adiós y guarda mi amor, y llora cuando de vuelta yo esté Que yo de dicha también lloraré, no llores, no llores Adiós y guarda mi amor, y lloraré, no lloraré, no lloraré, no lloraré, no lloraré, no lloraré